Inmediatamente obtuvimos información, pues hemos implementado algunas acciones de carácter institucional pero también en coordinación interinstitucional con el fin de esclarecer este hecho en determinar cuáles fueron las circunstancias que originaron la fuga de esta señora de Mariscal Zavala. En ese sentido el Ministerio Público ya se presentó al lugar, ha estado procesando los lugares específicos donde se pudieron generar condiciones para que ella se fugar.